Los deportes en ORT Noticias. Los deportes en ORT Noticias. Bueno, ya estamos muy cerca de la quincena, todos muy contentos. Esta sonrisa de viernes, pues es casi, casi también digamos sonrisa de quincena. Y sonrisa de salud, de vida y de poder compartir este espacio en agenda. Y como le comento, bueno, pues este fin de semana, aparte de la Copa Oro, que vamos a hablar un poquito más adelante al respecto, de la Liga MX, de la Liga MX Femenil, bueno, pues es la reanudación del béisbol de las grandes ligas con cualquier cantidad de partidos. Ahora sí viene la parte, vamos a decir, seria. ¿Por qué digo seria? Porque muchos de los equipos que en este momento están aspirando a acercarse, otros a consolidarse en sus respectivas divisiones, pues buscarán hacerse de servicios de estrellas de otras novenas, que desafortunadamente en la expectativa tenían mucho mayor, vamos a decir así, visión y ganas y objetivos trazados hacia una meta que era, pues no solamente como por ejemplo el caso de los Mets de New York, de ser líderes de su división, bueno, pero se encontraron con los Braves de Atlanta y no solamente con los Braves, sino también están teniendo problemas porque están los Marlins y los Phillies ahí, los Phillies que no hay que olvidar son los actores subcampeones del béisbol de las grandes ligas. Los Braves tienen ya 60 victorias en este momento, es el mejor equipo de todas las grandes ligas. Así que están a 18 juegos y medio del primer lugar, los Mets van a ser de los equipos que van a vender o van a ser en este trademark que se va a llevar a cabo a lo largo de lo que serán los siguientes días para algunos equipos como por ejemplo el equipo de los Astros. Los Ángeles de Los Ángeles también pudiera ser uno de los equipos que estaría vendiendo y están todos a la expectativa de Shohei Ohtani. Si va a seguir con Los Ángeles de Los Ángeles o de plano se va a los Doyers, a los Astros o a los Yankees de New York. El tema de los Yankees está complejo por el tope salarial, pero por lo pronto, bueno, los Yankees están en este momento en el cuarto lugar de la división este de la Liga Americana y hay una gran cantidad de aficionados a los Yankees. El problema radica aquí en que además de estar a 8 juegos de distancia, tienen 49 ganados y en este instante, si terminara la temporada regular, no estarían calificando a la fase de comodines. Así las cosas. Bueno, Reds contra Milwaukee Brewers, los Mets contra los Doyers, Braves de Atlanta contra los Chicago White Sox, los Rangers estarán recibiendo a los Guardians de Cleveland, los Cubs de Chicago en el Grigley Field estarán enfrentando a los Boston Red Sox, Royals de Kansas City, el peor equipo de todas las grandes ligas estará haciendo local ante los Devil Rays de Tampa, aquí se antoja paliza por parte del equipo de Randy Rosarena, Cardinals contra Nationals, Rockies contra Yankees, Los Ángeles vuelven a repetir serie ante los Astros de Houston en el estadio de Anaheim y los Athletics de Oakland estarán recibiendo a los Twins de Minnesota. Si seguimos con el tema del béisbol, pues vamos con la liga mexicana, la veraniega, los tecos de los dos laredos hoy enfrentan a los Toros de Tijuana, sigue la serie entre los Diablos Rojos del México y Tabasco, Puebla estará enfrentando a los Pericos de Oaxaca, Campeche contra Yucatán, Los Leones, Unión Laguna contra los Mariachis de Guadalajara, Acereros de Monclova contra Tigres de Quintana Roo, perdón, Sultares de Monterrey recibe a los Araperos de Saltillo en el Clásico del Norte, Veracruz, El Águila contra Bravos de León y Durango contra los Rieleros de Aguascalientes. Por cierto, el día de ayer, buenas noticias, y en particular, pues tengo que acomodarme ahí, veo la oportunidad y la voy a usar, porque anunció el béisbol de los grandes días a través de su alto comisionado y su órgano de comunicación social, por decirlo así, de diferentes redes, que, pues, ya está listo, por lo pronto, el calendario de todos los equipos del 2024. Sí, así trabajan, ya tienen, el calendario no tiene que estar esperando a dos semanas antes de que comience la temporada, como lo hacen en el fútbol mexicano, es una pachanga, no hay posibilidad de prever situaciones que tengan que ver con temas comerciales, de derechos de televisión, planeación, de promociones, no, no, acá en México no, sí queremos copiar lo más sencillo y lo que se nos acomoda, pero, bueno, en el béisbol de grandes días, repito, ya está, y todavía apenas vamos, en la mitad de la temporada ya está el calendario del 2024. Bueno, eso incluye para la serie que se va a llevar a cabo, que son de juegos oficiales, aquí en México, será el 27 y 28 de abril, en el Alfredo Harpelú, de la ciudad, de la capital del país, la ciudad de México, entre los Houston Astros y los Colorado Rockies, va a ser una serie de dos partidos, así que, bueno, yo sí, tengo toda la sana intención, será sábado y domingo, así que, bueno, ni siquiera necesidad de pedir permiso, vamos a irnos a ver a los Houston Astros el año que viene, si faltan muchos, sí, pero los boletos van a volar en el momento en que se pongan a la venta, hay quien dice que sería más fácil ir a ver a los Astros a Houston, que irlos a ver en una serie aquí en México, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, va a ser uno de los fenómenos, dicho sea de paso, que vamos a sufrir los mexicanos, sobre todo los que no estamos en las ciudades donde será sede el mundial de 2026, o sea, estamos hablando de Guadalajara, Monterrey, y la Ciudad de México, va a tener partidos del mundial de este año que les estoy mencionando, 2026, seguramente va a ser más sencillo ir a cualquiera de las plazas de Estados Unidos para observar fútbol, claro, no va a estar la selección allá en la primera fase, en la fase de grupos, la selección mexicana, que encontrar boletos acá en nuestro país, lo cual también van a estar muy caros, va a estar seguramente, por el tema de lo que representa un evento de esta magnitud, de este calibre, pues seguramente van a estar muy altos los precios, no que no se puedan pagar o no se quieran pagar, es un mundial de fútbol, y lo que seguro sí le puedo decir, será la tercera ocasión que lo organiza México, y de aquí, no sé si tengamos, si Dios nos preste vida, para volver a ver un mundial aquí en México, así que, pues para estas generaciones, sobre todo la de este servidor, que somos adultos jóvenes, como lo he dicho, pues sí, es una oportunidad, que seguramente no se va a repetir, pero va a ser, repito, muy difícil conseguir boletos, acá en México, así las cosas, en este tipo de eventos, como la NBA en México en su momento, como el fútbol americano en su momento, bueno, pues el béisbol, vamos con la Copa Oro, en la agenda de este fin de semana, cambiando de deporte, pero dentro de lo que es, a nivel internacional, este, que es un certamen, de la CONCACAF, se lleva a cabo ya tradicionalmente en los Estados Unidos, la Copa Oro de Fútbol, México va a enfrentar a Panamá en la final, a las 17 horas con 30 minutos, este domingo, en el Sofai Stadium de la Ciudad de Los Ángeles, allá en la Costa Oeste, éxito para México, necesita ganar esta Copa Oro, como sea, bueno, la jornada número 3 de la Liga MX, ya comenzó, Santos y Atlas, empataron a cero el día de ayer, y la Chivas Rayadas de Guadalajara, rotaron dos goles a cero, a los Hidro Rayos del Necaxa, hoy Cañoneros de Mazatlán, reciben los Rayados del Monterrey, hoy ganan Rayados, Tijuana, Los Choros, enfrenta a Cruz Azul, es la única, creo, oportunidad, ocasión que tendrá, previo a esta, que será la pausa por la Liga SCOP, para que Cruz Azul logre un triunfo, hay que recordar que tiene dos derrotas, está en el fondo de la tabla general, si hablamos de Chivas en primer lugar, bueno, Cruz Azul, ahí, en el fondo, tocando fondo, bueno, Atlético San Luis, va a enfrentar a Querétaro, América recibe a Puebla, y Tigres contra León, estos partidos ya son mañana, Toluca contra Bravos de Juárez, el domingo a las 12 del mediodía, en el MSI 10, y Pachuca contra Pumas, se cambió el horario, estaba programado para las 19 horas, bueno, por la final de la Copa Oro, se trasladó más tarde, será por ahí de las 8.30 de la noche, tiempo del Centro de México, para quienes nos escuchan, en otras latitudes geográficas, en la información de la Liga MX Femenil, hoy comienza la jornada número 1, de la apertura 2023, Toluca, las rayadas, estarán visitando a las Diablas Rojas, esto en el MSI 10, este partido es el día de hoy, las Esmeraldas de León reciben a las Sentidas de Necaxa, y las Guerreras de Santos reciben a las Tuzas, todos estos partidos son hoy, para mañana sábado, el equipo de las Pumas, recibirán a las Águilas de la América, y bueno, el Mazatlán Femenil contra Cruz Azul, y el Tijuana contra Chivas, las Cholas, será el próximo domingo, y finalmente, el equipo de Tigres, las Amazonas, las actuales campeonas, recibirán al equipo de la Franja del Puebla, el lunes, y el lunes también, las Bravas de Juárez, recibirán al equipo de Atlético San Luis Femenil. En información complementaria, de lo que, bueno, pues viene para este fin de semana, bueno, hay algo que también hay que comentar, pues porque el derecho de réplica, si lo podemos decir entre comillas, existe también, y esta información surge, de lo que habíamos platicado, acerca de la no asistencia, a los Juegos Mundiales Universitarios de China, por parte de la delegación mexicana, porque argumentaron que había falta de recursos, por parte de la CONADE, que no designaron el presupuesto, que regularmente se da para estos temas, una parte lo ponen las universidades, las instituciones educativas, y otra parte la pone la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, bueno, se hizo un escándalo, la queja incluso a través de este espacio, en el deporte, etcétera, etcétera, pero resulta que, a través de un comunicado que no se firma, simplemente dice la CONADE, que, pues, no fue por falta de recursos, ya que están presupuestados 50 millones de pesos, para su utilización, así que, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que fue el que emitió, el conde, este comunicado, donde no asistirían por falta de recursos, pues, dicen que está mintiendo, entonces, ahí, bueno, aquí es una cosa muy seria, o sea, no se trata nada más de decir, están echando mentiras, y no es cierto, yo aquí tengo el dinero, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde falló la comunicación? ¿A dónde se dirigieron? ¿Qué equivocadamente les dijeron que no había dinero? ¿Y este recurso resulta que sí está? Vaya, la verdad, incluso la CONADE, en este comunicado, está argumentando situaciones y cuestiones, con tintes políticos, por el amor de Dios, o sea, la verdad, yo, en el tema del deporte, siempre he sido un defensor, de uno de los espacios, que deberían de permanecer pulcros, que no deberían de ser parte de grillas, ni de situaciones políticas, ni mucho menos, ¿por qué? Bueno, pues, porque queremos un espacio, al menos libre de ello, y resulta que, bueno, la CONADE ya lo traslada a ese tema, temas que no tienen nada que ver con el, deporte. Se tiene que aclarar, sí, daremos punto a la agenda a este tema, alguien tiene que responder y decir, a ver, y reconocer, no pasa nada, y el conde, si dice al final de cuentas, y decía yo ayer, en el deporte, no es el conde Pátula, ni el conde Contar, no, el conde es, por sus siglas, C-O-N-D-D-E, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, muy macho, es Carrillo, para ser viernes, pero bueno, pues es con sonrisa de viernes al final, y, bueno, pues ellos tienen que responder, y si hay que reconocer, que reconozcan, no pasa nada, no van a ser ni menos ni más, y si está también, en este caso, diciendo, por salvar el tema, la conde, y decir, no, si estaban aquí, y es mentira, entonces eso también es, eso es muy grave. Bueno, pues vamos a una pausa comercial, hasta aquí los deportes, regresaremos con sonrisa de viernes, con Lucelena Hernández, con más de Rete Noticias, feliz fin de semana.